Muy buenas tardes Juanita, muchísimas gracias a todos los televidentes que tienen a bien a ver este programa y bueno pues con la grata sorpresa de que nos visitan en la oficina, que hoy tuvimos la oportunidad siendo lunes de estar aquí en la ciudad de Parral por lo regular, yo estoy los fines de semana es cuando recibimos la atención directa de los ciudadanos que quieren hablar con su servidora pero la oficina está abierta de lunes a viernes y un fin de semana estoy aquí, otro fin de semana estoy en algún municipio del distrito sábado o domingo pero finalmente siempre estoy regresando a la ciudad de Parral desde el lunes estoy en el Congreso del Estado, el día de hoy tenía compromisos aquí en el municipio y bueno en un rato más ya estaremos regresando a la ciudad de Parral Las personas que visitan frecuentemente la oficina Karina, ¿cuáles son precisamente sus peticiones? Es como todo, aquí tenemos sobre todo mucho el tema de la asesoría jurídica tenemos las solicitudes personales de la gente con temas desde una apoyarlos con alguna consulta médica, con alguna radiografía, con la gestión para alguna cirugía con un tema del viaje, con temas de medicamento, con equipos que buscan la patrocinación de su servidora en fin, todo lo que es día a día se atiende aquí en la oficina pero un tema que a mí me ha llenado de mucho orgullo es el haber tenido la oportunidad primero como legisladora de subir una ley, una ley que se encuentra ahorita en proceso la ley que va dirigida a las personas que viven con la condición de espectro autista tanto a las personas que lo tienen como a los familiares y es una ley que va en torno a derechos, derecho a la salud, derecho a la educación derecho a la capacitación para que tengan un empleo a mí me nace esta iniciativa primero porque como legisladora federal tuve la oportunidad de ser parte de esta ley general que presentó una compañera y que nosotros la asignamos con ella siendo ella mamá yo recuerdo muy bien que en el Congreso de la Unión en Cámara de Diputados nos llevaba el hijo y decían miren nada más que conozcan ustedes de cerca lo que es la condición del espectro autista y es una condición porque tiene muchas variantes posteriormente quienes hoy somos legisladoras federales locales, perdón, y que fuimos legisladoras federales es un compromiso moral el que esta ley, esta ley general se empiece a homologar en los estados pero yo me fui un poco más allá dentro de mi campaña conmigo se acercaron sobre todo abuelas abuelas, no tanto las madres de los niños sino las abuelas y no nomás aquí en Parable, en el distrito en sí donde decía que buscáramos el apoyo para las personas de esta condición porque estamos, podemos decir que los niños y las niñas pero no es verdad hay personas que ya son adultos y que en este momento no consiguen trabajo entonces se requiere de ese derecho algo que me ha apasionado mucho es que bueno subimos la iniciativa, varios partidos se sumaron con su servidora se encuentra en proceso, ya se hizo un foro un foro donde estuvieron la Comisión Nacional de Derechos Humanos donde estuvo la diputada Paloma Villaseñor quien tiene una fundación de todos por el autismo y que aquí en Parable ya se hizo una asociación civil en la cual a mí me tocó ayudarles en la organización está constituida con puras mamás y que la verdad son señoras con las que tenemos mucho que aprender yo puedo subir todas las leyes del mundo si me gusta, las que quieran pero no hay como la quien lo vive diaria en ese sentido las señoras de esta asociación civil bueno pues ya se están empezando a organizar ya se dieron de alta en la hacienda ya andan buscando porque el objetivo es que así como en determinado momento se logró que en Parable tuviéramos un centro Down también ellas buscan la posibilidad de que haya un centro para las personas que tienen esta condición sobre todo con el tema de las terapias ese es uno de los temas que me ha apasionado mucho hemos tenido la oportunidad sobre todo de hacer varios exhortos varios exhortos tanto a comparecencias que han llegado, que se han logrado en el Congreso nosotros fuimos quienes propusimos que este año se llamara Centenario de la Constitución de 1917 y que hoy en todos los documentos oficiales del Estado así se llama, fue una iniciativa que yo presenté en Tiempo y Informa y se aprobó y se aprobó en su momento antes de que empezara el año 2017 un tema que también nos ha ocupado y nos ha preocupado mucho es el tema de la posible migración de las personas que se encuentran de manera ilegal en Estados Unidos pero en este sentido yo primero quiero recalcar que respetamos mucho la decisión de los estadounidenses que de una manera democrática bueno pues ellos eligieron a su Presidente de la República y que en este caso el Presidente de los Estados Unidos y que hoy a nosotros como chihuahuenses, como mexicanos lo que nos compete y más si somos funcionarios es un tema que yo he subido varias ocasiones a la tribuna es si el Estado de Chihuahua está preparado para recibir los posibles migrantes y no me estoy refiriendo únicamente al que los reciban y que regresen a sus casas sino que vamos recordando que gran parte de las remesas vienen de Estados Unidos hacia las comunidades rurales del país estamos hablando de que hay niños que ya nacieron allá y que sus papás no entonces los niños van a decir bueno y por qué mis papás se tienen que ir y yo si puedo quedarme entonces pues los papás por lógica no van a dejar a sus hijos se los van a traer y empezar a buscar escuelas empezar a buscar trabajo sobre todo el trabajo sobre todo el tema del trabajo que no es un tema sencillo y otro tema que a mí me concentra mucho en el Estado allá en el Congreso es que yo presido la Junta de Coordinación Política y de esto le quiero platicar un poquito para que sea más entendible esta nueva legislatura que es una legislatura de transición porque es únicamente así la veo yo es de un año y once meses llegamos nosotros con una nueva ley orgánica antes los presidentes del Congreso que duraban tres meses eran los presidentes de la JUCOPA Junta de Coordinación Parlamentaria a partir de esta legislatura el grupo mayor preside el Congreso por un año ya no por tres meses por un año en este caso lo preside el PAN la diputada Blanca Gámez y la segunda fuerza política preside la Junta de Coordinación Política en este caso somos nosotros el grupo parlamentario del PRI que nos conocen como la bancada rosa porque somos cinco mujeres entonces yo presido la Junta de Coordinación Política ¿quién está en la Junta de Coordinación Política? también es histórico esto que voy a comentar somos nueve partidos el Congreso nunca había tenido nueve partidos somos seis partidos en donde estamos coordinador y vicecoordinador y son tres partidos que son representantes del partido porque únicamente tiene un integrante es el PRD es el Partido Encuentro Social y es el Partido Movimiento Ciudadano tiene un subintegrante los otros seis partidos que es el PRI el PAN el Partido Verde Ecologista de México el Partido Nueva Alianza el Partido de Trabajo y Morena ahí están todos los coordinadores más los vicecoordinadores entonces por regular las comisiones son de tres a cinco integrantes y en esta ocasión la Junta de Coordinación Política pues somos nueve quince quince legisladores más el Secretario Técnico de la Junta de Coordinación Política más la Secretaria de Administración del Congreso más el Secretario de Asuntos Interinstitucionales más el Secretario de Asuntos Parlamentarios estamos hablando de una comisión integrada de arriba de veinte de veinte integrantes y ah y también la Presidenta del Congreso que está en esta comisión entonces la Junta de Coordinación Política es un órgano es un órgano que tiene un nivel de los más altos porque nosotros de ahí se pueden tomar muchas de las grandes decisiones para que bajen al pleno un ejemplo ahorita yo como Presidenta de la Junta de Coordinación Política la semana pasada lancé la convocatoria para elegir al nuevo auditor superior del Estado que son diez días hábiles pasaron cinco quedan estas cinco semanas estas cinco días de ahí nosotros tenemos que analizar como Junta una terna es un proceso que va a haber alrededor de un mes y esa terna tendrá que bajar al pleno el pleno tiene que ser las dos terceras partes quien el nombre es a quien va a ser el próximo auditor el que se encuentra ahorita que no es más que encargado del despacho también lo nombramos nosotros la Junta de Coordinación Política aunque él haya dicho que fue invitado por por el Secretario de Hacienda la verdad declaraciones muy irresponsables porque lo nombramos nosotros como como Congreso la Auditoría Superior del Estado es es un nada del Congreso es una parte del Congreso así es en el en el tema también que ahorita de gran relevancia para este nuevo periodo periodo será la el tema de la de la reforma político-electoral que ya existe que existe el tema de la reelección pero no hay el reglamento no hay el reglamento de cómo va a ser la reelección si los alcaldes que actualmente tienen que pedir licencia cuánto tiempo si los legisladores también si los regidores si los síndicos o sea falta la reglamentación entonces la Junta de Coordinación tuvimos una rueda de prensa con los entes electorales llámese el Tribunal Electoral llámese el Organismo Público Local Electoral y llámese el Instituto Nacional Electoral en donde el acuerdo es que empecemos a hacer foros y mesas de trabajo con la responsabilidad de que cada legislador haga un foro en su distrito tenemos únicamente dos meses para hacerlo tenemos únicamente dos meses nosotros para poder tener estos llevar a cabo este reglamento de la reforma político-electoral tenemos hasta junio después de junio ya no va a ser válida en el sentido de que no va a estar vigente puesto que las próximas elecciones que serán inéditas en septiembre inician las elecciones federales o sea la organización y en diciembre inicia la local del 2018 entonces nosotros tenemos ese tiempo la Junta de Coordinación Política estará subiendo una iniciativa sobre esta reglamentación al Pleno y es responsabilidad de la presidencia del Congreso que le envíe comisiones y con toda seguridad será a la primera y segunda de gobernación para que puedan ellos ahora sí decir vamos a iniciar con las mesas de trabajo y los foros regionales en cada en cada distrito que lo encabezarán los entes electorales los partidos políticos y sobre todo los ciudadanos ya hemos tenido algunas iniciativas de ciudadanos que dicen oigan pues que son muchos regidores oigan pues que son muchos diputados pero son temas que tenemos que estar viéndolos en las mesas de trabajo y finalmente acordarlo y tenemos hasta el mes de julio por comentar mucho responsabilidad verdaderamente Karina bueno pues usted ya sabe lo que es la diferencia de lo que es una diputada federal a una diputada local comentamos fuera de cámaras hace un momento que verdaderamente aquí usted tiene muchísima responsabilidad y más trabajo sí es mucha la responsabilidad cuando fui legisladora federal bueno éramos 500 legisladores con un excelente coordinador como lo fue Mario Fabio Betrones pertenecía a tres comisiones únicamente y luego a las especiales que feminicidios que la ley para firmar la ley de los pueblos indígenas algunas pero hoy este primero somos una bancada de oposición somos una bancada somos un congreso de 17 mujeres también histórico son 17 mujeres yo les he dicho a los hombres a ver llegamos a subir una iniciativa de beneficio a las mujeres vamos a ganar somos 17 somos 17 mujeres son nueve partidos políticos se estrena una nueva ley orgánica me corresponde a mí el primer año del ejercicio ser la coordinadora de la bancada del grupo parlamentario del PRI y por lo tanto me compete presidir la junta de coordinación política el primero de septiembre la próxima presidenta porque va a ser presidenta será una de nosotras cinco nos toca a nosotros presidir el congreso o sea a nosotros cinco diputadas de ahí saldrá una presidenta saldrá posiblemente una secretaria primera secretaria o será habrá no sé de las cinco se me hace que posiblemente todas estaremos en alguna posición ¿cuándo se va a llevar a cabo esto? esto va a entrar el primero de septiembre de septiembre aún no hemos decidido entre nosotras como grupo quién quién va a ser la que va a ser la presidenta del congreso iniciativas que usted tenga próximas para 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 no es que las iniciativas son son estatales o sea lo que yo haga bueno hay una iniciativa que ya se la presentamos a lo que viene siendo grupo de empresarios aquí en Pará donde ellos buscan que que exista la figura de lo que viene siendo el manager que viene siendo el vigilante ciudadano nosotros ya se la presentamos a Martino Barcé para que la leyera la analizara y yo estoy en espera que él me diga adelante así o no nos gusta así o porque tiene que ser algo muy ciudadano no no es decir lo nombra el cabildo lo nombra el congreso lo nombra no yo considero que se tiene que formar un comité ciudadano para poder nombrar a alguien que tenga la calidad moral la calidad sobre todo la moral como ciudadano paralense de poder decir yo voy a supervisar las obras yo voy a checar esto y tiene que ser un cargo moral entonces esa es una iniciativa que está ahí de la Junta de Coordinación Política traigo muchas o sea traigo traigo una agenda muy cargada con la Junta de Coordinación Política que insisto son iniciativas que pues que son para beneficio de esto oiga diputada y luego dicen que no trabajan los diputados híjole pues yo con todo respeto a quien guste los invito los invito a que pasen una semana con su servidora en la ciudad de Chihuahua este hoy es un día que no estoy yendo al congreso porque estoy atendiendo mi oficina y martes miércoles jueves estoy en el congreso los viernes hay veces o salgo a algún lugar con un programa muy novedoso que traemos reciclado no sé si han escuchado se llama reciclando y ganando con Karina Velázquez el objetivo es está muy interesante y nos cuesta me cuesta a mí en lo personal me cuesta a mí de nuestro sueldo de lo que nos dan de gestión que no son más que 20 mil pesos con esos 20 mil pesos hay que pagar la oficina agua luz teléfono o sea la renta agua luz teléfono personal pero aparte el día a día de lo que la gente solicita aquí y yo por mi parte con parte de mi sueldo con gran parte de mi sueldo este tengo un programa que se llama reciclando ganando con Karina Velázquez que se trata de que si llega Juanita Portillo con 5 kilos de de aluminio de botes de aluminio ahí tenemos una recicladora la recicladora pesa y compra bueno 13 pesos el kilo si bueno ¿cuánto es? 63 pesos ajá si 62 63 pesos su servidora por cada kilo que que vale 13 pesos duplica la cantidad yo le pongo 27 pesos entonces ya la gente me dice desde la recicladora fueron 5 kilos 5 kilos a 40 pesos yo le doy a la gente 200 pesos en males ahí tengo el camión de Diconza que tiene un porcentaje de 25% menos del costo de lo que se venden en las tiendas muy bien y la gente con sus 200 pesos por decir algo pues el día que es con personalidad entonces esto lo hago una quincena en Pará una quincena en un municipio del distrito otra quincena en Pará y no me voy este sábado me toca en Sateu y también llevo un programa de lentes gratuito pero este si es exclusivo así nada más para las personas que tengan problemas de la misión que vista cansada temas así no cirugía no catarata por lo regular son alrededor de 40 o 50 personas las que atendemos cada vez que acudimos y de del tema de reciclado vale 13 pesos el bote o el aluminio reciclamos también papel periódico y revistas eso vale 50 centavos yo lo yo lo vengo pagando en 3 pesos y el kilo y el cartón también 50 centavos y yo lo vengo pagando en 3 pesos esto diario la gente puede venir por decir aquí a la oficina aunque no tengan ese día de reciclado o tiene que ser no cuando yo esté en la colonia porque llega el reciclado y llega a Diconza o sea Diconza yo me pongo de acuerdo y saco una agenda les digo tal vez vamos a estar aquí aquí ya estuvimos en la colonia ya estuvimos en la colonia estuvimos en Punto Alegre vamos a estar en Sapegó no ahorita no sé todavía cuál colonia yo me organizo con una asociación civil para que también no hayan malos entendidos de que digan ay no esta nada más viene a apoyar a su partido no yo soy priista eso nunca nadie me lo va a quitar nunca y me voy a morir priista pero es un tema para beneficiar a la sociedad entonces la asociación civil que no me cobra que no me cuesta que no se gana nada viene y focaliza o sea dicen tal colonia tales calles es donde hemos visto más la necesidad y se va 15 días antes y les comenta en 15 días viene la diputada con este programa para que vayan ustedes juntando sus botes hay gente que si me puede mucho llega con un kilo pues es muy poquito lo que se le da pero me tocó en Punto Alegre una señora que se llevó casi 700 pesos de mandado de todo el punto que llevo con lo que yo le dupliqué o sea no le doblo la cantidad se la duplico porque de 13 pesos a 40 es la actividad que estoy haciendo de cercanía con los ciudadanos no no tengo otras opciones en este momento y que mejor que que bueno están limpiando están juntando o sea todo aquel periódico que tuve bueno pues que se le convierta en alimento oye sobre todo por otra parte Karina siempre nos dicen las personas es que la diputada tengo tal necesidad o el diputado y no me apoya realmente nosotros nos ha quedado muy claro y le hemos dicho a nuestro público los diputados para legislar y aquí estamos viendo Karina que tiene aparte ese acercamiento quiere tener ese acercamiento con la gente y aparte el apoyo bueno es que siempre he tenido yo acercamiento con la gente pero tiene toda la razón Janita o sea se desconoce mucho la función de legislación así es o sea nosotros como legisladores no tenemos una caja chica de decir hay tanto dinero para esto no nosotros gestionamos y si no así es tocamos puertas en las diferentes dependencias a lo mejor muchas veces Juanita créame que hemos atendido personas que con una llamada le podemos resolver el tema oiga mire aquí tengo una persona así así si cuando me la recibe por esto por esto por esto ya si en la dependencia le dan respuesta positiva que buena que bueno pero si no se las dan nos puede mucho pero que nosotros insistimos y este ese es el fuero elegido ese es el verdadero el que uno toque las puertas en las dependencias en donde dicen es que no voy y voy y no me atienden o nunca lo encuentro bueno bueno de parte de la diputada fulana de tal que día pueden atender o en muchos casos yo en lo personal he acudido a los eventos acabamos de de tener un contacto con un un hospital en México de primer nivel de primer nivel por medio de una fundación con el síndrome del Moebius es una enfermedad que nace un niño de cada mil y yo me vine muy contenta yo acompañé a la mamá y al niño porque quería saber el hospital como era y el trato es un hospital del gobierno federal es un hospital general pero tienen especialidad en cirugía plástica reconstructiva tienen especialidad en cirugía de ojos tienen especialidad en el tema de de la boca porque el síndrome del Moebius es es un síndrome en donde es una parálisis en su carita o sea nacen sin sonrisa los niños y son cirugías que estamos hablando que cuestan un millón de pesos que son inalcanzables sin embargo por medio de una fundación que una mamá aquí encontró y que me pidió y que me comentó yo le dije yo con gusto te acompaño a la Ciudad de México y créanme que yo me vine muy o sea que si llega otro caso así en el estado o sea le podemos dar seguimiento de dónde atiendan a sus hijos a mí se me da mucho el tema de los niños es el tema que yo que me gusta más apoyar Carina yo creo que bueno estamos viendo verdaderamente que a usted le quedó muy claro cuál es su función y cuál es su trabajo desde el principio porque verdaderamente es servir a la gente y Carina Velázquez pues bueno como bien lo dijo hace un momento pues siempre ha servido a la gente quien no se acuerda del programa Chihuahua Vive cuánto tiempo anduvo usted precisamente un año nada más ese fue bastante que anduvo un acercamiento con la gente y no únicamente entonces le quedó bastante claro a Carina Velázquez el servir a mí me quedó muy claro cuál es la función del funcionario público del funcionario o del servidor público que me gusta más el servidor público o sea estamos para servirles y estamos para servirles dentro del ámbito que nos compete hay ámbitos que no me compete hay de repente me llegan con temas federales que no me competen pero créanme que la lucha le hago ¿por qué? porque deja uno puertas abiertas relaciones con los diputados federales oye mira tengo este evento este tema aquí te lo voy a pasar también dependiendo mucho del diputado federal en qué condiciones esté o sea yo creo que hay que tener mejor dicho hay que hacer políticas públicas del conocimiento de la función del legislador es desgastante y es muy criticable y por ahí dicen en esta ocasión nos toca un año o once meses de ser legisladores y la vergüenza dura toda la vida para mí no es vergüenza así como hay crítica negativa hacia mi persona hay crítica positiva y bueno estamos en un ambiente nos tocó una etapa de la política en tiempos muy difíciles donde la gente exige exige su derecho a ser escuchado y a ser atendido y yo no ese es un tema en el que nunca me he negado de escuchar y atender a las personas y soy una mujer que siempre hago la cara de frente yo no tengo una página de Facebook ni falsa ni a nombre de Karina Velásquez tengo una página a nombre de Diana Karina Velásquez pero donde se suben únicamente los temas de la legislatura y tengo una página de la bancada rosa donde son los temas de las cinco diputadas pero un tema personal de Karina Velásquez no estoy subiendo que la familia y que esto y que lo otro y agrediendo a las personas nunca nunca a pesar de que yo he sido muy agredida en las redes sociales yo nunca lo he hecho porque para mí las redes sociales y lo digo y lo grito son impunes y son cobables y para mí tienen más cosas negativas que positivas así es Karina hace un momento comentó en relación a que está predominando muchísimo la mujer hoy sí en el congreso bastante ahora se está viendo muchísimo la mujer usted ha visualizado a Karina Velásquez como presidenta de Parral no no yo yo nunca he buscado pues a lo mejor no me lo van a creer pero yo nunca he buscado posiciones de candidaturas o sea que digan Karina Velásquez anda buscando la candidatura de ser diputada federal Karina Velásquez anda buscando la candidatura de esto no a mí mi partido me ha dado esa oportunidad y cuando uno es institucional y podrán decir hay que sacrificar sí ser candidato no es un tema sencillo ser candidato es un desgaste en todos los aspectos y si su partido se lo propusiera pues sería un tema de analizarlo pero no es algo yo no estoy buscando una candidatura para el 2018 no la estoy buscando como al igual no estoy de acuerdo en la reelección para esta legislatura creo que nosotros no debemos moralmente hablar porque jurídicamente hablando sí se puede pero moralmente hablando yo considero que nosotros no podemos ser jueces y parte y estar haciendo una ley pues del tamaño del zapato de uno para decir esto está idóneo para que yo me vuelva a elegir yo cuando fui diputada federal dentro de la reforma político electoral se vio el tema ya también de la legislación federal donde la reelección de los legisladores federal se daban en la legislatura pasada sin embargo no se aplicó en esa se aplica apenas en esta entonces yo considero lo mismo en esta legislatura que para mí insisto es una transición de un año hace meses en que hagamos unas modificaciones pero que no se apliquen en esta legislatura o sea esa es mi manera de una manera moral no jurídica porque jurídicamente sí se puede pero moralmente no se me hace correcto sin embargo se tendrán que hacer los análisis pertinentes para ver yo en lo personal no aspiro a la reelección de la diputación federal ni local ni tampoco aspiro a ser diputada federal ni ando buscando la alcaldía yo estoy trabajando por un encargo que me hizo los paralenses en este momento ¿qué es lo que estoy haciendo? ¿qué es lo que estoy haciendo? ya las candidaturas se darán hasta el año que entra o sea se me hacen temas como muy prematuros en este momento de decir o decirle o decirle yo mi partido me está o la gente de mi partido me está diciendo no, no eso no nos hagamos eso quien lo dice es porque trae la intención pero pero yo en lo personal ¿no? no, no pues este con mucho gusto y apoyaré los 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 proyectos que se vengan de de quienes tengan la aspiración dentro de mi partido así es bueno pues una gran mujer esta tarde tuvimos una charla muy amiga con nuestra diputada local Karina muchísimas gracias por su atención y su tiempo aquí le estaremos molestando nuevamente yo estoy para servirles para ver sus nuevos proyectos y sobre todo para estar en ese gran reciclado ¿qué le parece? las invito en la próxima digo este sábado es en Satevo pero la próxima vez estaré nuevamente en Parral y con mucho gusto la semana pasada arrancó oficialmente a las 10 de la mañana yo no tuve la oportunidad de estar ya tenía una agenda previa llegué como a las 11 y media de la mañana me tocó ya la última parte del reciclaje pero por fortuna tenemos un equipo de trabajo que que la respalda y que la respalda y que hace las cosas o sea que aunque físicamente yo no esté aquí por estar en el tema de la legislación y por la responsabilidad de la Junta de Coordinación Política hay un equipo aquí en Parral que respalda a su servidor ¿algo más que decir ustedes? agradecerles infinitamente esta gran oportunidad y reiterarles que esta oficina pues es la casa la casa de todos sí me gustaría mucho informarles que desde el mes de enero se lanzó la convocatoria para la participación del niño diputado este la preside la la comisión de educación el congreso del estado a la escuela que gana le entrega un cheque por 66 mil pesos que es para la infraestructura escolar si ya los padres de familia se ponen de acuerdo y dicen hacemos una actividad y le sumamos tanto pueden llegar hasta 100 mil pesos entre ellos bueno aquí el asunto es que nosotros mandamos la convocatoria a todas las escuelas primarias del distrito y y el instituto en este caso el organismo público local electoral porque es una diputación local es quien convoca a los niños es quien les ve la participación y es el que decide el ganador y en este caso el ganador quedó en Parral quedó del instituto parralense un niño de sexto año de nombre Javier Iván Valles Amaya el próximo 13 de de marzo estaremos en la escuela entregándoles este cheque a la escuela conociendo al niño platicando con él en un evento que estaremos haciendo en el instituto y y posteriormente el 30 de abril el niño estará en su curul allá en el en el congreso del estado dicen diputado por un por un día diría yo el niño diputado de este año al menos el año que entra pues ya será otro también del diputado federal tengo entendido que ganó un niño también del instituto paralense pero ahí quien quien decide los ganadores son los entes electorales a nosotros como legisladores lo que nos compete es lanzar las convocatorias emitirlas en todas las escuelas así lo hicimos son niños de quinto y sexto año de primaria y en este caso bueno pues muchas felicidades a Javier Iván Valles Amaya el diputado infantil por el distrito 21 estaremos el próximo día 3 y por otro lado bueno aprovechar Juanita si me lo permite aprovechar que dentro de dos días se celebra el Día Internacional de la Mujer felicitar a todas las mujeres que yo creo que el Día de la Mujer lo tenemos que festejar todos los días pero mi mensaje va dirigido en el sentido primero de que como mujeres no perdamos esa esencia la esencia de ser mujeres y el ser mujeres nos genera en gran parte el ser madres el ser hoy en los últimos años somos muchas jefas de familia y tener nuestra familia como la célula más importante de la sociedad a pesar de que muchas trabajamos no perder nunca no perder nunca que nuestro principal objetivo no es lograr ser exitosas en la profesión sino que ser exitosas entregándole a la sociedad hijos hijas que sean buenos hombres y buenas mujeres yo pienso que cuando como mujer yo puedo decir fui regidora fui legisladora federal soy legisladora local pero mi máximo orgullo es que yo le estoy entregando a la sociedad en un par de meses a un licenciado en administración gubernamental a un hombre trabajador casado padre de familia enamorado de su familia y una orgullosa abuela yo creo que eso es lo que más nos debe de llenar de orgullo a nosotros a las mujeres decirles que se cuiden que nos cuidamos mucho el tema del cáncer cada día avanza más y y trae un gran porcentaje de mortandad a nivel mundial que nos atendamos yo respeto mucho al al sexo masculino ¿verdad? juntos hombres y mujeres otorgamos la vida pero en este caso bueno pues nos corresponde a las mujeres felicitarnos unas a otras muchas felicidades gracias feliz